Decía yo que estamos terminando el tema de circuitos de enfriamiento y como un complemento a esto vamos a enseñar, vamos a señalar lo siguiente, también en los circuitos de enfriamiento, lo voy a anotar acá. También en circuitos de enfriamiento se hacen limpieza química. Por ejemplo tenemos acá intercambiadores de calor, o sea los condensadores, ¿se acuerdan? Entonces fundamental necesariamente hay que hacer limpieza química. Cuando estudiábamos nosotros el sistema de generación de vapor hacíamos limpieza en las calderas. Entonces aquí voy a poner para cerrar ya estas partes, estos temas, se limpian calderas, radiadores, condensadores, calderas, 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 calderas y otros equipos. Prensa también se limpian. Esto con una sola palabra lo puedo reemplazar, ¿qué puedo decir? Estos tres. Para no decir radiadores, para no decir condensadores, calentadores o enfriadores puedo decir acá también. ¿Qué puedo decir? Intercambiadores de calor, ¿cierto? Y hay de diferentes modelos acá. Entonces no solamente se limpia en calderas, no solamente en octubos, también incluso las bombas se las limpia a veces. Se llenan de sarro, entonces hay que desarmarlas o si no, una limpieza química, las bombas o equipos más chicos. También se limpia. Incluso se limpian los termotanques, estos que tenemos en las casas, ¿cómo se llaman? Estos calentadores de agua. ¿Cuál es el fondo? Son termotanques, ¿no? Porque se calienta el agua mediante electricidad o también con gas, ¿no? Los calefones, ¿se acuerdan? Los calefones también se llena de sarro. Se pega el sarro, la ingrutación y disminuye la eficiencia del equipo. Ya no va a calentar agua, ¿no? Incluso los calentadores que tenemos en nuestras casas, ¿no? Ustedes los lavan con cierta frecuencia porque hay que sacarle el sarro, ese sarro de la ingrutación. Si usted le agrega un ácido ahí, por supuesto, violentamente lo va a limpiar. Es fácil de limpiar un equipo así pequeñito, pero un equipo grande, industrial, ya no es fácil, no es sencillo. Entonces hay que buscar la mejor forma. Y una de esas formas es hacer limpieza química. Otra forma es físicamente, ¿no? Físicamente con agua a presión, no es lo mismo. O baños de arena, que también no es lo mismo. Una limpieza química llega hasta lo más recóndito llega. Bueno, vamos a hablar entonces de aguas residuales. Aguas residuales, tratamientos, y tecnologías. Tecnologías de tratamiento. Por ejemplo, en laboratorio, fíjense, en laboratorio, ustedes están haciendo su práctica. Termina la práctica de laboratorio y los equipos o materiales de vidrio los lavan, ¿no? Y han hecho mezcla de reactivo y todo eso se va a la canaleta, por el lavamanos se va a la canaleta. Entonces aquí, y al lavar los equipos, los materiales de vidrio, los balones, etcétera, etcétera, se generan residuos líquidos. O sea, a eso se llama aguas residuales. Por ejemplo, es un ejemplo, aguas residuales, en este caso, aguas residuales de qué? Aguas residuales de laboratorio. De laboratorio. Se puede utilizar, utilizan, es más, utilizan ácidos, utilizan bases reactivos, oxidantes, reductores. Vamos a suponer que es un laboratorio de química, de química 100, por ejemplo. Entonces, a la canaleta todo se vacía, al desagüe. Entonces, aguas residuales de laboratorio. ¿Qué tipo de laboratorio? De química básica. Se dan cuenta. Yo puedo tener otra práctica, otra práctica de laboratorio, de microbiología industrial, por ejemplo. Bueno, entonces, ahí voy a tener otro tipo de aguas residuales, con otras características. Entonces, aguas residuales de laboratorio. Y en una industria, por ejemplo. En una industria, que sea una industria láctea. Entonces, esta industria, como es ligada al sector alimenticio, va a tener también laboratorio. En laboratorio, por supuesto, se hace en ensayo. Se hace análisis de diferente tipo. Análisis diferentes. Entonces, ahí hay que... Todos esos reactivos que ellos mezclan con lácteos, con leche. Al final de la práctica, ya viene a ser un residuo que hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Entonces, tengo yo, en este caso, aguas residuales de laboratorio. De laboratorio. Pero, ¿de qué tipo? Pero, ¿de qué tipo? Laboratorio lácteo. Y así puedo tener yo industria, fíjense, de diferente naturaleza por segmento, de diferentes características. Puedo tener industria de diferentes sectores o segmentos. Puedo mencionar yo. Industria aceitera. Industria aceitera. Entonces, toda esta industria tiene laboratorio. El laboratorio va a generar su agua residual. De toda esta industria. Puede ser curtiembre, puede ser fábrica de cerveza. Miren ustedes. De cerveza, curtiembre. todas tienen laboratorio. Y esos laboratorios generan sus aguas residuales. en nuestras casas. Fíjense. Yo puedo decir, aguas residuales domiciliaria. Claro que sí. Aguas residuales domiciliaria. Y en nuestros domicilios podemos separar las aguas. Así como separamos en una industria. Hemos hablado solamente del laboratorio acá. En la industria. Todavía no hemos hablado del proceso. Entonces, aquí voy a empezar. Miren, aguas residuales domiciliarias. Tenemos aguas residuales del comedor. Listo. Aguas residuales de la ducha. Y aguas residuales de los inodoros o los baños. Entonces, son aguas diferentes. A veces llamadas aguas grises. A estas dos. Algunas veces las llaman aquí. Así. A ver, lo voy a borrar. Voy a hacer algo mejor. No me gusta. Aguas grises algunas veces. Y a estas, aguas negras. Son más riesgosas, peligrosas, contaminantes. De los inodoros, los baños. Entonces, miren, en nuestras casas nomás se puede separar. ¿No? De lavar los patios. Y todo eso que viene aquí también, como aguas grises. Y aquí aguas negras. Entonces, en una industria, puedo hacer lo mismo yo. En una industria, se genera aguas de laboratorio. Aguas residuales. Aguas residuales de planta o de proceso. Aguas residuales. Una industria tiene comedores también. Entonces, de comedores, de los comedores. Tiene ducha también la industria. Y tiene baños también. Entonces, vean ustedes. Aguas residuales, este, de la ducha. Aguas residuales de los baños. De los baños. Aquí tenemos de laboratorio, de planta, de los comedores. Y la, muchas industrias, que están ligadas al sector productivo. Pero casi todas tienen también calderos para generar vapor. Entonces, de la purga, porque lo que es el agua de la purga, se va a la canaleta. También tienen circuitos de enfriamiento. circuitos de enfriamiento. Puede ser. Entonces, aguas residuales, de esta procedencia, laboratorio, de planta, de los comedores, de las duchas. Esto se puede separar, ellos lo separan. Esta corriente de agua irá a otro tratamiento. Esta también. Entonces, hay que ver qué es lo que se mezcla y qué es lo que no se mezcla. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas aguas residuales? Aquí lo voy a anotar. Las aguas residuales. O es el llamado también efluentes residuales. Deben ser deben ser tratados apropiadamente. Deben ser tratados apropiadamente. Dando cumplimiento a las normativas. A las normativas. Eso quiere decir que la ley nos obliga a tratar las aguas residuales. Si una industria genera aguas residuales, entonces, esa industria tiene la obligación de tratar su agua residual. Entonces, miren ustedes. ¿Cómo se define un agua residual? Un agua residual. a un principio voy a anotar acá. A un principio esa agua estaba limpia. luego está contaminada. Entonces, esta agua aún no es residual porque es limpia, no ha sido utilizada. Entonces, vamos a utilizar agua en lavar un equipamiento y ya sale contaminada. Entonces, esta ya es agua residual. Agua residual. Que es agresiva al medio ambiente, puede causar enfermedad en las personas, genera malos olores. Pero esta no. Aquí estoy diciendo, a un principio esa agua estaba limpia. Esa agua limpia, yo la utilicé en algún proceso. si es por ejemplo un frigorífico, lavar las carnes, las res, entonces ya tengo agua residual que cambia su coloración, cambia el pH, cambia su propiedad física, genera malos olores. Entonces, es agua residual. Esa agua residual no se la puede dejar en cualquier lugar. Si una industria tiene su laguna, no la puede llevar ahí, que rebase su laguna, se vaya a las vecindades, no. Hay que hacer un tratamiento apropiado de esa agua, que no genere olor, que no moleste a la gente, que no cause incomodidad, que no cause enfermedad, porque además de eso trae insectos, roedores, una serie de consecuencia. Entonces, hay que hacer un tratamiento de esa agua. La norma me obliga, aquí está la norma, no es que yo quiera. Si la industria no quiere hacer nada, no lo hace, no lo hace, pero la norma actualmente lo obliga, ¿no? Lo obliga. Y si no, si no cumple, esa industria hace un mal tratamiento, de repente su agua la lleva a algún, a un, a un, arroyo, alguna laguna, entonces va a causar mortandad de peces. Entonces, la, la, la autoridad competente va a sancionar a esa industria. Va a sancionar, va a hacer cumplir las leyes. Entonces, hay una ley, que es la ley 1333, ley de medio ambiente. Ley de medio ambiente. ahí todo está normado, no es, no es una ley perfecta, pero es la ley actual, ¿no? Del año 1992, que ha venido siendo enmendada, complementada, mejorada, con el paso del tiempo, pero, no es de lo mejor, pero es la que está vigente. Entonces, toda industria siempre genera, aquí voy a anotar, la industria, principalmente la que está ligada al sector productivo, genera, residuos voy a poner acá, ¿ya? Genera residuos, ¿de qué tipo? sólidos, gaseosos, gaseosos, y líquido. Bueno, acá por las chimeneas, ¿cierto? Está funcionando, y piensa en un ingenio azucarero, ¿no? Entonces, por las chimeneas, genera acá sustancias gaseosas, humo, etcétera, los sólidos, los bagazos, y otros sólidos más, carboncillos, etcétera, etcétera, y los líquidos, las aguas, las aguas, que provienen de procesos, de la evaporación, de los jugos, de las purgas, de las calderas, del circuito de enfriamiento, de lavar los equipos, entonces, como estamos nosotros en la materia de agua, entonces, vamos a abocarnos a lo que es tratamiento de agua, de eso se trata, no vamos a esto nosotros porque no, tratamiento de los gases, no lo vemos, lo verán en otra materia, y aquí tampoco, la materia se llama agua, y nos limitamos a ver las aguas residuales nosotros, entonces, hay que hacer un tratamiento, y por qué la industria hace tratamiento, por un lado, porque la norma, la ley, lo obliga al industrial a hacer tratamiento a su agua residual, y también, es una imagen, entonces, si una industria hace un buen tratamiento, entonces, puede sacar por la prensa, incluso, la industria tal, hace tratamiento de sus aguas residuales, cuidando el medio ambiente, cuidando la salud de la población, es un marketing, es por imagen, también lo hace, pero, están obligados a hacer tratamiento, porque hay una ley que los obliga, y si no hace tratamiento, pues, ahí su sanción, ahí su multa, como corresponde, entonces, de esa manera, estamos entrando a ver el tema de aguas residuales, vamos a ver la siguiente clase, las características de las aguas residuales, y ya vamos a empezar, nomás, a ver las tecnologías de tratamiento, tecnologías antiguas, tecnologías modernas, y hacer comparaciones, y una serie de, de cosas que se relacionan con la temática que estamos viendo, hay suficiente material bibliográfico, libros, revistas, ustedes pueden entrar a las páginas, aquí en la biblioteca hay libros, pero el que quiere puede venir, en grupo de dos, tres personas, se pueden consultar libros, pero pueden también consultar en, en algunas páginas de internet, entrar a algunas bibliotecas virtuales, van a encontrar bibliografías muy interesantes, actualizadas, y modernas, hay muchos libros, muchos textos, entonces, yo les recomiendo que vayan haciendo lectura, vayan leyendo, temas que se relacionan con lo que estamos viendo, aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, y las tecnologías, por supuesto, están las plantas, las plantas compactas, están las lagunas de estabilización, están los biodiscos, y otros procedimientos más, los pulidos, tratamiento con carbón activo, con homos inversa, dependiendo de las características del agua, y hasta qué grado yo quiero purificar esa agua, entonces, nos vamos a buscar a ver eso, a partir de la siguiente clase, empezando por las industrias, y el agua que generan, y ver ya los tratamientos, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento químico, físico-químico, tratamiento biológico, todo eso lo vamos a ver, así en unas tres clases, por lo menos, que nos va a llevar para poder desarrollar los temas que se relacionan con tratamiento de agua residual. Muy bien, jóvenes, hay alguna consulta, alguna pregunta, vamos a dejarlo aquí nomás, no hay consulta, no hay pregunta,